Piedra Construye visitó la tienda de acabados para tu hogar Casinelli y Julio González Figueroa, asesor de ventas, nos mostró la línea de productos de tinas convencionales y hidromasajes. Veámoslo a continuación. Amigos de Piedra Construye, nos encontramos nuevamente en la tienda de acabados Casinelli, especialistas en acabados para tu hogar, con Julio González Figueroa, asesor de ventas. Julio, ¿qué productos, qué línea de productos nos vas a mostrar el día de hoy? Francesca, buenas tardes a los amigos de Piedra Construye, bienvenidos a Casinelli. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que son nuestras tinas. ¿Qué tipos de tinas tienes y qué materiales están compuestos? Bueno, tenemos básicamente dos tipos de tinas. Las tinas convencionales como estas y las tinas de hidromasaje. Las convencionales son las que la gran mayoría de personas ha optado, se ha venido manejando hasta el momento, en los hogares, en departamentos, por el tema de que se emposa el agua y te puedes dar un baño relajante. ¿Qué diferencias hay entre las convencionales y el hidromasaje, aparte de lo que ya me estás diciendo? Bueno, los masajes, ¿no? Como un plus. Claro, es un adicional el hecho de poder no solamente posar el agua, sino que circule de una manera constante y con fuerza, haciendo que la persona se salga más relajada, tome un baño de descanso luego de un fin de semana agotador. No es nada complicado el tema de instalarla y el tema de su mantenimiento. Básicamente las convencionales, como te menciono, vienen en diferentes colores, tamaños y medidas. ¿Qué recomendaciones das al público, a los clientes que quieran adquirir una de estas? Bueno, básicamente que cuenten con buena presión de agua, un buen caudal de agua y que tengan una terma. El tema de la terma es el siguiente, porque en verano puedes llenar la poza y hacer que recircule el agua fría, pero cuando baja la temperatura, como lo dirías de hoy, que ya bajó un poquito la temperatura sin llegar al frío extremo, poder combinar con un tercio de agua caliente, con dos tercios de agua fría, tu tina, te va a permitir un masaje mucho más relajante. El cuerpo se relaja más, te induce más a que el cuerpo, los músculos se suelten. Julio, ¿qué otras características y beneficios podemos encontrar en las tinas de hidromasaje? Específicamente en las tinas de hidromasaje, aparte de las que me mencionaba, por ejemplo, puedes encontrar combinaciones y aplicaciones de madera, vidrio y fibra de vidrio. Es un diseño bastante innovador, elegante. La ventaja que habría que mencionar también es que estas tinas de hidromasaje vienen ya con su propia grifería. Ya no necesitas hacer un gasto adicional en lo que son las griferías para tu tina, en el caso de las otras cenas que vimos, que solamente viene la tina con el sistema de hidromasajes. Esta ya viene con todo el sistema incorporado. Hay otras que ya vienen incluso con música, que vienen con discos, ¿no? Ay, mire, qué curioso. Para que las personas, aparte de que estén relajando, estén escuchando música, estén entretenidas. Julio, ¿qué facilidades les brindan a sus clientes en la adquisición de estas tinas? Lo que es este, respecto a estas tinas, los precios son bastante competitivos, tenemos una variedad de modelos y aparte de ello, el precio está incluido la instalación, totalmente gratuita acá dentro de fibra y su traslado a donde el cliente decida. No es tanto el precio, sino los beneficios que te brinda cada uno de estos accesorios, ¿no? Porque si bien estas que están a tu izquierda, que ya las hemos visto, vienen solamente con las hidromasajes, estas vienen ya con toda la grifería instalada, su sistema de desagüe. Julio, ¿en qué parte de la tienda nos encontramos? Ahora nos encontramos precisamente en lo que es la zona de exhibición de baños, enchapes y sanitarios. ¿Qué nos vas a mostrar? Lo que me gustaría mostrarte en esta oportunidad es esta tina de hidromasajes, Golden Bat. Son productos exclusivos de Cassinelli, bueno, porque son productos de bastante calidad y tienen bastante demanda en estos continentes y bueno, acá en el Perú lo comercializa Cassinelli. Julio, cuéntanos, ¿qué mantenimiento requieren estas tinas y qué consejos les podría dar a los clientes que quieran tener una en casa, en el baño? Buena pregunta, Francesca. Al respecto, podría decirte que hay que tener cuidado, en el caso de las señoritas que tienen abundante cabellera, que no se les vaya a acumular mucho, tener cuidado de, claro, que no se vaya a llenar el desagüe. Otra cosa, a la hora que hacen la limpieza de estos materiales, tanto de las tinas de hidromasajes como las tinas convencionales, no usar productos muy abrasivos, muy fuertes. Entonces, ¿cómo podrían limpiarlas? Una agua jabonosa o un producto que no sea tan abrasivo, tan fuerte, ¿no? Y lo que sí hay que tener cuidado es con los artefactos eléctricos a la hora de tomar un baño de hidromasajes que no estén cerca del agua. Exacto, de la tina. Julio, muchas gracias por habernos mostrado esta línea de productos para el baño. Las gracias a ti, Francesca, por brindarme la oportunidad y a los amigos de Pibra de poder llegar a sus hogares y conversar un poco de lo que Casinelli, especialistas en acabados, podemos ofrecerles. Exacto, ¿dónde podemos ubicarse? Estamos en la avenida Grau, 1680, de lunes a sábados de 9 de la mañana a 8 de la noche y los días domingos y feriados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que ya saben, amigos de Pibra Construye, para que tengan un baño relajante, cómodo y saludable también, porque quita el estrés, no duden en venir aquí a la tienda de especialistas en acabados para tu hogar, Casinelli. Seguimos con más novedades aquí en Pibra Construye.